de las princesas Disney una parte de reuso, vieron checa una falla muy desgastable pero sirve para hacer burgos muy bien muy bien muy bien bella 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 Gracias por ver el video. Ok, muy bien, ahí está, la playa durmiente, el cielo, wow, está bien por acá, está bien por acá, detalle así, ahí queda, papá, muy bien, por dentro. Oh, yeah, perfecto, otra de las princesas de Disney, a mi estilo, suave, suavecito, suavecito, yeah, muy bien, papá, muy bien, papá, ok. Adiós. Adiós. Adiós.